Y este primero de mayo, la Villa está de aniversario y ya comienzan los festejos de esta emprendedora y populosa ciudadela. Entre montes y carretones, cuando parecía estar lejano de la ciudad, hace 52 años no se imaginaron este crecimiento. El Distrito 7, la ciudadela de la Villa primero de mayo, ha crecido a pasos agigantados. Aquí, don Pedro Tarupi, de 85 años, llegó hace 40 años aproximadamente desde San José de Chiquitos en busca de trabajo, quien recuerda la ciudadela desde sus inicios. Muchísimo grande, mire, cuando yo llegué a la Villa y me estacioné donde vivo, no era calle, era un espinado. Era monte, aquí era la parada del colectivo número 4, ahí había un toco, una planta de toco, un árbol, ¿no ves? Ahí, y esto era un arenal inmenso, hondo. Sorprendido y orgulloso con los cambios de la Villa. La iglesia, no había más que el altar, donde era el altar, ¿no ves? Eso nomás era el pechito. Y después, los asentitos eran puros ladrillos y con tablas, así para sentarse, y un arenal era ahí. La iglesia, y ahorita está bonita. Es chica la iglesia para esta ciudad ahorita. Buena sensación que tiene don Oscar de la Fuente al ver cómo ha crecido la Villa primero de mayo. Cuando llegué acá, no había nada de esto. Ahora sí, sumamente hermoso. Ha habido un progreso total acá en la plaza, especialmente en las avenidas. Yo le quiero decir que está hermosa la ciudad de la Primero de Mayo. ¿Para qué voy a alabar? Mire, bonito. La Villa Primero de Mayo cumple sus 52 aniversarios este sábado. Desde la subalcaldía remarcan algunas obras realizadas. Existen un sinfín de obras en los más de 17 barrios que integran el distrito municipal número 7 y, por supuesto, la ciudadela Villa Primero de Mayo. Son 52 años de crecimiento, de avance acelerado, y seguimos avanzando también con la población y los barrios. Y otras previstas a concluir. El ministadio ya va a contar con nuevas luminarias. También tenemos canchas de campos deportivos que se está haciendo el trabajo de iluminación para poder ejercer actividades deportivas en beneficio a la juventud, a la niñez y, por supuesto, también a los adultos dentro de los vivientes de cada barrio. La Villa Primero de Mayo, una de las ciudades más populosas de la ciudad de Santa Cruz, se alista para recibir un nuevo aniversario lleno de logros y crecimiento. La Villa Primero de Mayo